Los controles de los festivales van a ser con el CIDI, que es muy completo, porque si no tenés el esquema digital, aparece en rojo, así que es muy fácil saber si tenés o no el esquema de vacunación. Recordemos que el esquema completo de vacunación son las dos vacunas y si pasaron cinco meses de la segunda vacuna, hay que colocarse la segunda. La tercera, perdón, este es el método de comprobar que tenés las vacunas puestas, puede ser el CIDI o Cuidar, que es la otra aplicación nacional. La aplicación nacional, que además a partir del 9 de enero va a estar en vigencia para todo el país como una herramienta para controlar los accesos. En el caso particular de los festivales se va a hacer el control de eso y también se ha propuesto incrementar mayor cantidad de centros de testeos para hacer test de antígenos para aquellos que quieran hacerlo antes de entrar a los festivales o para hacérselo, para regresar a sus hogares, aquellos que vengan a hacer turismo a Córdoba. Tanto el sector privado como público nos pusimos a disposición para trabajar en esa materia. Claro, para hacer cumplir, porque eso es lo importante. Tenemos la app, tenemos todo, pero lo importante es que se haga cumplir. Sí, pero también nos contó que hay una gran cantidad de personas vacunadas, así que no creo que tengamos ese problema que está teniendo Europa o Estados Unidos de gente sin vacunar. Así que es cuestión de fomentar la vacunación. Todos aquellos que estén en condiciones de ponerse la tercera vacuna nos dijeron que hay vacunas disponibles. Y todos aquellos que antes de los recitales puedan hacerse un test de antígenos, también es muy importante para poder garantizar la no transmisión en los eventos masivos. ¿Para qué va a servir este pase sanitario? En el caso particular de los festivales, para el ingreso al festival. Si no tenés el pase sanitario, no podés ingresar al festival. ¿Ni a ningún otro espectáculo público? Por ahora se habló de eventos de más de mil personas. Eso es lo que se charló en la reunión de hoy. Y también se charló que se va a trabajar mucho a nivel conciencia para que los equipos de trabajo que integren las producciones grandes, todos tengan test de antígenos. Y PCR, lo vamos a hacer en el caso del Cosquín Rock, a todo el personal que trabaje con nosotros y a todo el equipo de producción. Ya se viene haciendo con algunos recitales por pedido de los artistas y nos está dando muy buen resultado. Gracias. Gracias. Gracias.